Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que estén en casa cuidándose mucho junto a su familia. Vamos a revisar la guía colaborativa número 13 de lenguaje y electricidad. Vamos a ver los objetivos fundamentales en lenguaje y comunicación. Leer comprensivamente y críticamente diversos textos literarios y no literarios relacionados con diversos ámbitos. Aplicando estrategias para favorecer la comprensión. En electricidad, ejecutar circuitos eléctricos básicos de alumbrado de acuerdo a la norma NSH 484. Vamos a ver las instrucciones. Antes vamos a ver el objetivo de la guía. Realizar una evaluación formativa de guías integradas de la asignatura de lenguaje y comunicación y electricidad. Tenemos también las instrucciones que es desarrollo una lectura atenta en la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. En esta guía se deben responder las actividades propuestas, importante, recuperando información tratada en las guías anteriores. Como les dije, esta guía de que estamos viendo la guía 13, ustedes tienen que buscar y sacar información de guías anteriores, de las guías que ustedes ya han desarrollado antes. Envíe su respuesta al correo utp-aliceo-franciscotello.cl Consultar dudas al correo de cada profesor de asignatura. Recuerde que esta es una modalidad de trabajo integrada, en este caso electricidad y lenguaje, con el propósito de alivianar la carga en el hogar todos sus quehaceres para que no resulte tan pesado. Y además, les recuerdo que se está desarrollando en cada guía el proyecto de fomento de la comprensión lectora de nuestro liceo. Y hablando de esto, vamos a dar cumplimiento al proyecto de comprensión lectora del establecimiento con el ítem número 1, que dice así, que encierren un círculo la alternativa correcta. Tenemos, la pregunta 1 y 2 están relacionadas con la guía número 4, sobre hecho y opinión. Entonces, leemos la pregunta y respondemos cuál es la alternativa correcta y la encerramos en un círculo. La pregunta 3, 4 y 5 está relacionada con los tipos de textos literarios y no literarios. Entonces, ahí nosotros buscamos la información desde la guía 8 a la 12. Luego, tenemos nuestro texto de comprensión lectora pequeñito, donde ustedes van a extraer información, ya, para la pregunta 6 y 7, para responder la pregunta 6 y 7. ¿Ok? Y para responder las preguntas desde la 8 hasta la 10, vamos a leer este otro pequeño texto. ¿Ok? Entonces, nos vamos al ítem número 2, que es un ítem de verdadero o falso. Leemos las afirmaciones y colocamos una B si es verdadero y una F si es falso. Acá, van a buscar la información en los textos literarios y no literarios, en las guías integradas de la 8 a la 12. Tenemos acá, ítem 3, del listado de expresiones marque con una H cuáles son los hechos y con una O cuáles son las opiniones. Entonces, leemos cada una de las expresiones y acá al lado, ya, en la rayita colocamos una H si pertenece a un hecho o una O si pertenece a una opinión. En el ítem 4, van a responder con las guías 1 y 3 de los factores de la comunicación. Tenemos dos situaciones y dentro de estas situaciones tenemos que identificar quién es el emisor, cuál es el mensaje, quién es el receptor, cuál es el código, cuál es el canal, cuál es el contexto. ¿Ya? De cada una de las dos situaciones que aparecen acá. En el ítem 5, vamos a trabajar con la guía número 5 de gramática, donde vimos sinónimos y antónimos. ¿Ya? Entonces, a partir de esta palabra que se les da, tenemos delicioso, beso y bello, van a buscar cuál es un sinónimo y cuál es un antónimo de cada una. ¿Ya? Recuerden que sinónimo es una palabra que significan lo mismo o parecido, pero se escriben distinto. Y un antónimo es lo opuesto a la palabra que está acá. Delicioso. Antónimo, lo opuesto. Sinónimo, lo que significa lo mismo. Número 6. Subraye con azul los géneros de textos literarios y con rojo los géneros que pertenezcan a los textos no literarios. También podemos cambiar la letra. Colocar azul los que pertenecen a los géneros literarios y con rojo a los no literarios. Ahí está mi correo por cualquier consulta, ¿ya? Para cualquier consulta en los horarios. Pasamos a la guía de electricidad. Ustedes dirán, ¿cómo conectamos los contenidos con lenguaje y electricidad? Es que los conectamos porque el profesor en todas las guías integradas utilizó textos instructivos, ¿ya? Porque ahí a ustedes les enseñó cómo conectar alguna conexión al hogar, ¿ya? Eléctrica, alguna conexión eléctrica. Entonces, tenemos acá que la pregunta 1, 2, 3 y 4 están de acuerdo a la figura número 1. Tenemos que la pregunta 5 y 6 pertenecen a la figura número 2. Tenemos que acá anotar el número al lado de los términos que están aquí al ladito. Tenemos tres conceptos, voltaje, intensidad de corriente eléctrica, resistencia eléctrica. Y tenemos acá que colocar el número del que se relaciona. Por ejemplo, si ustedes encuentran que el voltaje está relacionado con los voltios, colocan el número 7 aquí al lado. ¿Ya? Ustedes tienen que ver cuál es la correcta. Vemos acá la figura número 3 y vamos a responder la pregunta 10. Y la número 11 nos preguntan cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera. Leemos ya esas tres y vamos a colocar cuál es la que corre... Estas cuatro, perdón. Vamos a leer estas cuatro aseveraciones y vamos a colocar cuál es verdadera. A, B, C o D. Y terminamos con la número 12, viendo la figura número 4, ¿ya? Y respondemos la pregunta número 2. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que tengan mucho éxito al desarrollo de esta guía. Que les vaya muy bien. Recuerden, ahí está el correo del profesor, ¿ya? Y el horario que está atendiendo. Y que tengan mucho éxito. Que estén muy bien. Un abrazo fraterno. Cuídense. Hasta luego. Gracias.